Hola gente, soy Oscar Peña, coach de fútbol americano para Pemón Deportes, pero hoy les traigo los pronósticos de la Premier League inglesa 2017, jornada 36. Pues bueno señores, también antes de empezar, les quiero recordar que ya pueden tener los pronósticos de Pemón Deportes en la comodidad de su celular, solo tienen que descargar la aplicación de Android, les dejamos un link en la descripción. Y también les recuerdo que visiten mysoccerpics.com, ellos son las personas que nos pasan nuestras estadísticas con las cuales nosotros hacemos nuestros pronósticos. También hay un link en la descripción. Pero bueno, empecemos. En el primer partido tenemos al West Ham United contra el Tottenham Hotspur, ahí esperamos que gane el Tottenham Hotspur. Tenemos después al Manchester City contra el Crystal Palace, esperamos que gane el Manchester City. Tenemos al Bournemouth contra el Stoke City, aquí nos estamos yendo con Bournemouth. Tenemos al Hull contra el Sunderland, aquí nos estamos yendo con el Hull. Tenemos al Burnley contra el West Bromwich, aquí nos estamos yendo con el Burnley. Tenemos al Leicester City contra Watford, aquí nos estamos yendo con Leicester City. Swansea City contra Everton, esperamos un empate. Liverpool contra Southampton, esperamos que gane el Liverpool. Arsenal contra Manchester United, esperamos empate. Y Chelsea contra Middlesbrough, esperamos que gane el Chelsea. Y pues bueno señores, por nuestra parte es todo. Nosotros nos veríamos aquí en el siguiente video de pronósticos de la Premier League inglesa. Hasta luego.